Mario, tiene que estar viviendo el pie. Así. Arriba, patada. Uno. Dos. Manos arriba. Manos arriba. El otro piecito, el otro pie. El otro pie. Ahí está bien boja. Aquí está bien. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Va. Cambio. No se acerquen mucho. Si estamos muy cerca, leo. Porque le va a ganar. Uno. Dos. Tres. Sube las manos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No se me traiga. Alto. Saludos. Ahora. Bien, ahora aquí al otro lado. Eso. lo que yo voy a hacer van a ir haciendo vamos a hacer puños ahorita vamos a trabajar cuatro puños uno, dos, tres, cuatro 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 vemos otra vez uno, dos, tres, cuatro 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 vamos a ver lo que hicimos el momento pasado vamos a ver, listo uno, dos, tres, cuatro cinco, patada seis, coda siete bien corriente al combate listo, otra vez uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete eso vuelven otra vez la puño de la base no, está bien no, está bien uno, dos, tres, cuatro cinco seis siete corriente al combate vamos a ver otra vez listo uno, dos, tres, cuatro patada uno, dos, tres, cuatro patada codo atrás bien vamos a hacer la forma la forma uno cuatro tres 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 cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos tres patada seis siete ocho salto nove diez ocho até despacio siete siete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!